Bueno, yo les dije que yo cumpleaños el domingo y que me iba a empezar a celebrar de... Ya va, perdón. ¡Qué casualidad, marica! ¿Y de dónde apareciste vos? Hice una varita. Dios mío. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y este marito también vino? Marico, ¿qué haces vos aquí? ¿Qué caso? Marico. Loco, ¿qué haces tú aquí? Casualidad, yo iba a ir a Panashville. Esto se va a descontrolar, señores. Ya, a la virga. ¡Leo! ¡Nada, casuamos ahí, Nando! ¡No, marico! Esto se va a descontrolar. Vamos a la foto con el chapulín. Calma, calma, que no pande el cúlico. Que no pande el cúlico, güey. Cuando el cúlico viene, tú estás fríamente, calculado. Muy bien. ¡A huevo! ¡A huevo! Ha comenzado a beber y ya vos cargas unos pájaros, una verga. Llegó el chapulín. Da chance. Da chance, marico. Da chance, huevón. Yo no sé qué hacen todos mis amigos aquí en Nueva... ¡No, Carlos! Loquillo, loquillo. Y sigo caminando. ¡J.R. ¡Andrea! Maldición, eso es casualidad, de verdad. Mira aquí atrás. ¡Concho! No, marico, me van a hacer una fiesta aquí en Nueva York, de verdad. En la vida real. ¡Papresa! En la vida real. ¡Ay, qué está esperando! ¡Corrado! ¡Muchacho, qué fue! ¡Oh, mijo! ¡Marico, qué casualidad que es en Nueva York! ¡Dios mío, sí! ¡Ya va! ¡Ah, ver! ¡Ve! ¡Ah, mierda! ¡Marico, pero de verdad se pusieron de acuerdo todo! ¡Fue increíble! ¡Ah, ya va! ¡Es casualidad! ¡Negra! ¿Desde cuándo llegaron? ¡Vino con Robert también! ¿Desde cuándo llegaron a Nueva York? ¡Ay, es casualidad! ¡Es casualidad! ¡Está bien! ¡Marico, un premio! ¡Aquí está el ambiente, pleno teco! ¡Dale, que prendió verde! ¡Dale! ¡Dale! ¡Cuidado, pues! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Velo, me encarga el flow, güey! ¡Ah, ya, ja! ¡No, me encarga el flow! ¡Aló, ya, ja, ja! ¡Vuel, me encarga el flow, güey! ¡Vuel, me encarga el flow, güey! ¡Vuel, me encarga el flow, güey! ¡Es casualidad! ¡Vuel, me encarga el flow! ¿Aquí está el coño? ¡Ay, ¡es casualidad! ¡Aquí está el coño en realidad! El premio está bien Porque la gente será también de polla Y eso que no hemos bebido Se lo voy diciendo No hemos bebido Vamos pues ¡Negra! ¡Negra! ¡Llegaste! ¡Se prendió en New York! ¿Cómo estás? ¡Cuál bochiche! O sea, ¿y usted dónde está el bochiche? ¿Dónde está el bochiche? Y aquí ando señores Disfrutando ¿Qué? 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 No, no, yo me voy Esto no va a terminar bien Vámonos mi amor, vámonos Ven acá, ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Nando, Nando Nando, Nando Ven acá Pa' vete compadre Salud ¡Salud! 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 Trago fino, ¿oíste? ¿Qué te vas a tomar? Miren este verguero, los niños allá, los bebedores aquí, ay loco, ay loco, y comienzan las fiestas patronales de Nando de la gente en Nueva York, se prendió, se prendió, no manda, la que me vio nacer, crecer, yo me quedé por aquí.